África sigue siendo el gran punto de referencia geopolítica en las últimas semanas. Un golpe de Estado en Níger de un presidente a quien Occidente define como un demócrata y cuyos ciudadanos, me refiero a los de Níger, señalan como alguien que ejercía el poder después de una elección fraudulenta, el apartamiento del poder de este personaje, el señor Bosou, ha generado una situación crítica actualmente en África. Potencias industrializadas, potencias atómicas como Francia, Estados Unidos, quienes tienen tropas destinadas allá, han amagado con tomar medidas militares en contra de la Junta Militar. Quien conoce Francia y para entenderla desde América Latina, podría decir yo una de las voces más autorizadas, es quien nos visita en este momento en prensa alternativa. Erick Calcaño es especialista en geopolítica, escritor, de hecho, en su momento fue embajador de Argentina en Francia, estudió en Francia, conoce Francia y seguramente señalo una de las voces más autorizadas desde Latinoamérica para hablar del tema. Erick, hermano querido, muchas gracias por estar con nosotros. Por favor, para mí es un privilegio y solo el afecto puede explicar el exceso de calificativos en tu presentación, así que digamos que solo soy un militante de la patria grande. Solo el afecto seguramente y los cientos o miles de comentarios en los videos que hacemos contigo diciendo ¿cuándo está de vuelta el doctor Calcaño, el embajador? Muchas gracias. Queremos verlo. Han dado ustedes con el único argentino humilde, lo cierto. Hermano querido, muchas gracias. ¿Qué está pasando actualmente en Níjar? Veamos. Rápidamente, en síntesis, es una crisis de modernidad. Es una crisis de modernidad de países inventados, porque son todos países hijos de la potencia colonial, en este caso Francia, que les hicieron las fronteras con fiometría y con líneas rectas. Pero son países que a la larga se han vuelto naciones. Y esas naciones, bueno, se llaman Níjar, se llaman Malí, se llaman Burkina Faso, el país del pueblo íntegro, como dijo Tomás Zancara, un gran héroe. Es Guinea-Conakry también. Y son países del Sahel, que es una larga banda de tierra que recorre África, justo al sur del Sahara, y no es precisamente fértil, aunque tiene sus recursos, y que son muy ricos en recursos naturales. Eso explica la colonización, eso explica la masacre, la aculturación. A ver, un poco como lo que nos hicieron nosotros los españoles en la conquista. Además, el aditamento que la sociedad africana, que es una sociedad muy tribal, uno puede ser de la etnia Pearl en Burkina Faso, uno puede ser de los Wolof en Camerún o en otro lado, y en general las potencias coloniales nunca hicieron entidades étnicamente homogéneas, de modo tal que siempre hubiese problemas. El caso más grave lo hemos visto con la masacre, el genocidio en Ruanda, donde en un país los Hutus eran más que los Tutsis, y en otro los Tutsis más que los Hutus. Entonces, con eso se arreglaba siempre la potencia colonial para que haya problemas, y vaya si los hubo. ¿Divide y reinarás? Exactamente, divide y reinarás del modo más infame que se puede reinar, que es precisamente el colonialismo, el imperialismo, la esclavitud de esas poblaciones que agarraban en masa cuando había garras en Europa para mandarlas al frente, a las trincheras, etc. Bueno, realmente un continente muy, 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 pero muy sufrido, África. Luego, con la era de las independencias en los años 60, estos países tienen la independencia, pero no la soberanía. ¿Pero no? La soberanía, es decir, que son países nominalmente independientes, pero no son soberanos. No son soberanos por varias razones. La primera y más grave de ellas es que se establece el franco CFA, que es el franco para África, el franco francés, en 1946, que se destina para África, que es una especie de moneda de convertibilidad. Es un patrón franco, pongamos, que luego, cuando llega el euro, pasa a ser patrón euro. Es decir, los francos CFA que se consumen en una larga parte de lo que era la África ecuatorial francesa y la África occidental francesa, ahora son las monedas locales que están articuladas con el euro. Es decir, que un porcentaje de esa moneda equivale a un euro. Tanto CFA equivale a un euro. Por lo tanto, la política monetaria antes era decidida desde París y ahora, como bien sabemos, desde el Banco Central Europeo, que es controlado por Alemania. Vaya usted a decirme qué tiene que ver la política monetaria alemana-francesa con las necesidades de los pueblos del Sahel, de los pueblos africanos. Por eso mismo, esos pueblos no tienen inflación, pero tampoco tienen desarrollo. Porque las empresas locales no logran hacer economías de escala que les permita crecer, tomar empleo, mejorar salarios. Porque siempre es mucho más fácil importar todo bienes de lujo, en particular para las élites corruptas africanas, y exportar todo ese sistema que la Argentina conoció en la convertibilidad en los años 90, por ejemplo. Entonces eso genera un terrible desempleo en sociedades que son terriblemente desiguales. Por ejemplo, Níger, que es un país que le da a Francia más o menos un tercio, provee un tercio del uranio necesario para las centrales nucleares francesas, solo el 20% de los nigerianos y las nigerianas tienen luz. Entonces, claramente hay una expoliación. No es que todos los nigerianos viven en la prosperidad y exportan lo que les sobra. Acá hay una exacción sobre una parte de la población, que es un problema que viene también de los años 60, y eso ha sido estructural. La otra cuestión es que los franceses establecieron un sistema, un sistema de relación política, neocolonial, que llamaron Franza-Afrique. Esa Franza-Afrique, o Francia-Africa, digamos que sería, en una sola palabra, Francia y África, permiso. Hace un poco de trío en Buenos Aires todavía. Entonces, ese sistema de Franza-Africa lo que hacía era una connivencia entre las élites francesas y las élites africanas. Connivencia en el sentido que las empresas francesas ganaban las licitaciones, lo que era petróleo, lo que era explotación minera. O sea, las élites africanas, totalmente cortadas de su pueblo, se beneficiaban, podían vivir al mismo nivel que las élites europeas, pero también eran estos mismos países africanos que daban dinero a los partidos políticos franceses para las elecciones. El ejemplo clásico fue, en 1980, un señor llamado Bocasa, que era presidente de Centroáfrica, en ese momento era el imperio centroafricano, y él se creía Napoleón y se había puesto Bocasa primero, algo no muy lejano, digamos, de nuestro realismo maravilloso, bien latinoamericano, pero esta vez en lo de nuestros hermanos africanos, le había regalado una veintena de diamantes en precio absolutamente astronómico a Valeriy Giscard Están. Es decir, siempre hubo un y de vuelta. Está bien, son corruptos, pero son nuestros corruptos, dirían los franceses, como Roosevelt decía de Somoza. Sí, sí. Es un hijo de... Es un bastardo. Sí, pero es nuestro hijo de... Sí, exactamente. Entonces, el problema es que las necesidades de esos países, que son pobres de ser enviada, son pobres de todo, pensemos que la esperanza de vida no superó los 50 años, que la tasa de alfabetización rara vez va por encima del 30%. Son países que están viviendo ahora, en el 2023, como si estuvieran en el peor de los medioevos. Entonces, todo eso es el resultado de una política económica errada, que es esta cuestión de Franco CFA, de esta cuestión de Franza Frick, y de que el tipo que primero pone la cuestión de la independencia real, de la soberanía, es Tomás Sancar, que llega al poder, no solo por un golpe de Estado en 1983, sino por un levantamiento popular, porque yo creo que así hay que ver, hay que leer lo que está sucediendo en Níger, en Mali, en Burkina Faso y en Guinea-Conakry. Digo, Luis XVI no fue derrocado con elecciones. Con elecciones libres, totalmente. Pero bueno, lo que pasa es que nosotros, los latinoamericanos, cuando tenemos golpe de Estado, decimos no, otra vez. Y no, esto no es una, no es la típica junta de República Bananera, en el Caribe, que la United Fruit instala, porque quieren defender los intereses de sus conciudadanos. Acá hay una cuestión, que los pueblos no han logrado satisfacer sus mínimas demandas, las élites se han europeizado totalmente, ahí hay un parecido con lo nuestro, y surge una oficialidad joven, en 1983 fue Tomás Sancara, que toma el poder, cambia el nombre del país, que se llamaba Alto Volca, por Burkina Faso, tierra del pueblo íntegro, empieza una campaña de vacunación, empieza una campaña de alfabetización, construye hospitales, construye escuelas, empieza a construir un ferrocarril. El modelo que él tiene es el modelo de desarrollo cubano, porque tenía mucha lectura del Che, se había entrevistado con Fidel, dentro de las condiciones, por supuesto, propias de Burkina Faso, no era de un día para otro. Pero los burkinabés, que fueron chicos en la época de Sancara, dicen que ellos iban con mucho orgullo, con sus uniformes de pionero a las escuelas, que Sancara les daba algo que no sabían que existía, los africanos, que era la dignidad. Evidentemente, en 1987, Francia lo manda a destituir, esta vez con un golpe de estado sangriento, muere el propio Sancara, pero Sancara quedó como esa figura rebelde, como el Che Guevara. Un poco un Che, un poco Fidel. Exactamente. Y en las remeras también, además él era el admirador profundo de las causas libertadoras en América Latina. Pero lo interesante es el primero también, que deja de hablarles a los africanos en términos de tribu, y les habla en términos de ciudadanos, habla en términos de estado-nación, habla en términos de liberación, en el sentido que nosotros lo podríamos comprender. Es decir, no importa que usted venga de la etnia Perl, no importa que usted sea Wolof, no importan ustedes Burkina B. Y como tal es ciudadano y ciudadana. Es una persona, además, totalmente de avanzada en las cuestiones feministas. Entre la igualdad entre el hombre y la mujer, él decía que, Sancara decía que el hombre y la mujer no pueden tener una igualdad mecánica, porque son distintas sus capacidades. Pero que no se podía dejar de trabajar con las mujeres, porque sostenían la otra mitad del cielo. Entonces, es el primero que pone mujeres ministras, mujeres secretarias, mujeres al mando de tropa. habilita una revolución feminista antes que nadie. Y eso también quedó mucho en los espíritus. Porque él decía claramente que la mujer sufría no solo la opresión colonial, sino muchas veces la opresión de su propio marido. Sancara lo había vivido en su propia familia, con su padre, que le pegaba a su madre hasta que Sancara se opuso. Entonces, hay una mitología, hay un mito que es fundamental para poder pensar otro tipo de desarrollo africano. Y en ese contexto, la cuestión del Níger se da con un levantamiento popular, una oficialidad que toma el poder, porque esos países están azotados por el fenómeno del terrorismo. Al-Qaeda, el emirato fundamentalista, cualquier otro grupejo que haya islámico-integrista dando vueltas por ahí, está presente. Burkina Faso tiene el 40% de su territorio en manos de estos grupos terroristas. Y los ejércitos nacionales, y uno lo ve, me he recorrido estos días un poco los diarios de nuestros colegas africanos, y son llamados a la guerra, pero son llamados a la guerra nacional. Defendamos nuestro territorio, seamos soberanos, saquemos a los diariosistas de nuestro territorio. Porque ¿de qué viven los terroristas islámicos en ese lugar? ¿Viven de los secuestros? Secuestran, sobre todo si son blancos, los secuestran, piden rescate. ¿Viven de los saqueos? ¿Viven de los saqueos? ¿Viven de los aldeanos si se llevan todo el ganado? ¿Viven de los tráficos? Porque bueno, como hay una aliada inmigratoria hacia Europa, se hacen como los coyotes que hay en el norte de México, y los hacen, teóricamente, pasar el desierto, lo cual, por supuesto, en general no funciona. Debe haber tantos huesos en el desierto del Sagara como de inmigrantes, como en el mar Mediterráneo. Es decir, hay una tragedia humanitaria que se está jugando, y de donaciones de personalidades del Golfo. ¿De? Personalidades del Golfo. Ok. Que a título individual mandan plata. El terrorismo islámico en esa región del Sahel es muy barato. Es muy barato porque después de la destrucción del Estado Libio, hace algunos años, por parte de Estados Unidos, lo que sucedió es que Libia se convirtió en un supermercado negro de armas. Un supermercado que es alimentado por las armas que Occidente manda Ucrania también. Entonces, estos ejércitos nacionales de Níger, de Burkina Faso, de Mali, se encuentran muchas veces que los terroristas tienen un armamento superior a ellos. Por eso, Ibrahim Traore, el presidente de Burkina Faso, una persona de 34 años, llamó al levantamiento de 50.000 voluntarios. Para recuperar el territorio nacional, incluso en la revolución de Burkina Faso, los obispos, no hay muchos católicos ni cristianos, son sobre todo musulmanes en su enorme mayoría y algunos animistas, pero los obispos, no, los obispos de Níger, perdón, se pronunciaron contra la intervención militar. Los obispos, la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales, locales, ¿no?, las fundadas por los que vienen de afuera, dijeron que había que tratar de recuperar a los terroristas para que se reintegran a la república. Es decir, hablan de república, hablan de territorio, hablan de defensa nacional, esas diferencias étnicas pareciera que hoy están en un segundo plano con respecto a el Emirato, Al Qaeda, Boko Haram, Boko Haram que es muy sangriento, porque Boko Haram significa no a occidente, pero el problema es que están peleando contra personas de su propio color de piel y que son muchas veces de su propia nacionalidad. De ahí entonces que estos diferentes actores hagan que la situación sea confusa y que por último lo que prime es el hecho nacional. Es decir, realmente estamos asistiendo al nacimiento o a la visibilización de un movimiento nacional y popular nigeriano, maliense, burkina B, guineano, que cada uno en su país trata de llevar adelante una construcción del Estado que no sea el Estado colonial. Eso es lo que a mí me parece importante. Le piden a Francia, Malí pidió y obtuvo, también Malí gobernaba por oficiales jóvenes con levantamiento popular, pidió y obtuvo que las topas francesas se vayan de Malí, porque hacía 15 años, 20 años que estaban peleando contra el terrorismo, pero la población ve que no hay resultados. Entonces dicen, no, para eso que se vayan. Hay bases norteamericanas también, entonces los propios africanos, como patriotas, están diciendo, no, váyanse, queremos nuestro país. Entonces, es ahí donde hablo de una crisis de modernidad, en el buen sentido de la palabra. Ok. Tú has estado mucho tiempo en Francia, de hecho, como lo mencioné. Sí, ocho años como estudiante y dos como embajador. Conoces, conoces Francia. La gente vive con un estatus propio del jardín de Borrell. No todos. A eso voy. A eso voy. No todos, pero muchas veces, de plano, el nivel de vida del pobre en Francia no es el nivel de vida del pobre en África. Seguro, eso sí seguro. No. Pero ambos son negros. Exacto. Ambos son musulmanes, ambos son africanos, ambos son magrebíes. Claro. Nada más que el que está allá es francés y el que está acá, o el que está en África, digamos, en nuestro continente hermano, es burguinavé o es maliense. Eso es lo que le pasa a los franceses. En ese contexto, digamos, el ciudadano promedio francés tiene acceso a ciertos recursos. Y no está mal, ¿no?, que haya salud, que haya educación. Por supuesto que no. Pregunto yo, ¿qué tanto se sabe en la sociedad francesa que muchos de esos recursos pueden venir de una riqueza extraída del África a través del France Afrique? Bien, el France Afrique ha sido criticado en general por la izquierda durante mucho tiempo hasta que llegó a mitral al poder y la pudo usar en beneficio propio. Sin embargo, siempre ha habido intelectuales como Sartre que han criticado ese sistema que es un sistema malo para ambas partes. Francia tiene una historia colonial que la construye. La expansión colonial de Francia se da después de la derrota en la guerra franco-prusiana. Por lo tanto, el Estado francés de la Tercera República, eso que vino después de Napoleón III, el Estado francés tenía que tener una épica, tenía que demostrar que servía para algo, que podían ganar algo y hacerse de inmensos imperios coloniales. Ahora, de esos imperios coloniales surge toda la industrialización europea. Entonces, gracias a eso, gracias a los recursos africanos, logran, gracias al trabajo esclavo de África, mi esposa Natalia me trae un cargador. Dale un abrazo en nuestra parte. Muy amable, muy amable. Si no, se nos porta la misión. No, está bien. Está con nosotros Elis Calcaño, especialista en geopolítica, estudió dos, estudió ocho años en Francia y ejerció como embajador en los tiempos de Néstor Kirchner. Sí, Néstor Kirchner me mandó como embajador y a mí me tocó la presidencia de Chirac. Ok, nos ibas explicando. Perdón, estábamos en que este sistema que le funciona bien también fue acompañado por una fuerte migración de las ex-colonias o de las colonias hacia Francia por la necesidad de mano de obra en la reconstrucción. En esa época Francia había tenido un estado de bienestar desde la Segunda Guerra Mundial con lo cual permitía avances importantes. Lo que pasa es que los inmigrantes que vinieron para la reconstrucción de Francia después tuvieron hijos que ya eran franceses, que después tuvieron nietos que ya son franceses, que ahora tienen bisnietos que ya son franceses, pero que siguen siendo de origen magrebí. Y que viven además en ciudades diseñadas para ellos en la pobreza de la que no se habla en Francia. Claro, son más pobres que los franceses, digamos, presuntamente tradicionales, pero ellos tienen derecho a la educación pública en Francia que es de buena calidad. Tienen derecho a los hospitales franceses que son de buena calidad. Pero lo que pasa es que en la escuela les muestran una sociedad a la cual ellos no van a poder acceder. Y entonces siempre hacen los oficios de menor calificación para conseguir un trabajo siempre más complicado cuando uno se llama Fátima o se llama Amadou o tiene la piel muy tostada o directamente negro. Entonces es ahí donde en vez de politizar la cuestión como se debería ser es un problema de clases no es un problema de razas se lo trata de modo étnico y entonces la solución es la represión y no la política. Entonces por eso cuando hay problemas raciales en Francia en vez de ir al diálogo político es una represión. Cuando matan a un pibe por el color de piel y salen todos a la calle porque lo que quieren es también ser ciudadanos. Ellos tienen poco que ver con África ya son nietos o bisnietos y ya su país es Francia pero la Francia tiene que evolucionar y tiene que abandonar su pasado de glorias coloniales. Glorias coloniales para ellos y explotación para el resto de los pueblos. De ahí que el pensar otra política en Francia también implica repensar su historia colonial. No, miren, no les trajimos la Biblia y el cristianismo y la civilización. Eran esclavos. Y le vendimos eso envuelto en papel de Biblia. Exactamente. Muy bien. Un buenísimo punto. Y sobre todo a la hora de votar había colegios separados para los descendientes de franceses y colegios separados para los nativos. Así que ellos cuando vieron que ya no podían ser franceses 100%, bueno, se da toda la oleada de guerras de independencia en Indochina que va a ser Vietnam, en Argelia, en Marruecos la transición va a ser distinta y estas series de independencias nominales en los 60 bueno, dan lugar a que ahora realmente quieran salir del franco CGA, tener una nueva élite política y ser ellos mismos. Me gustaría que nos vayamos un poco a Níger otra vez. La Junta Militar nigerina ha acusado a Occidente que tienen en este momento bases militares de estar buscando una forma inquietante de desestabilizar la situación. Todo indica que los franceses no van a ir a pelearse allá. En un primer momento dijeron vamos que te hago la invasión y luego se vio feo. Los italianos dijeron en esta no te acompaño les quisieron bancar la guerra a los nigerinos contra los nigerianos bueno, Nigeria contra Níger yo a veces confundo el parlamento de Nigeria ha dicho no, no vamos a esta no es con nosotros y en las últimas horas una denuncia pública los franceses se supone estaban ejerciendo labores de control de terrorismo en territorios conflictivos ¿qué cosa han hecho? han liberado a una serie de individuos que eran peligrosos con la finalidad de desestabilizarlos ¿serían campases de una barbaridad de ese tipo? Yo creo que cuando uno analiza la historia colonial e imperialista de cualquier país sea Francia en África Italia en Libia bueno España con nosotros todos los horrores están permitidos Bélgica en el Congo todos los horrores les están permitidos los horrores y los errores pero es una manera de ser un bombero pirómano de prender un incendio y decir ven que no pueden sin nosotros y los pueblos de nuestros países que les molesta muchísimo la presencia extranjera primero lo que quieren repito es echar a los fundamentalistas islámicos y restablecer la soberanía sobre su territorio Argelia también ya dijo que no piensa intervenir aunque no es parte de la CEDAO de este organismo internacional ¿Y Rusia se mete o no se mete aquí? ¿Qué historia en común tienen? A ver en el año 1890 más o menos Bismarck se reunió con sus compinches agarró una regla y como tú dijiste dividió al África como que por acá ¿no? A ver si por acá no les preguntaron esto para los belgas esto para la francesa toma para aquí toma para allá y generaron todo lo la desgracia que hicieron en 1850 la conferencia de Berlín Bismarck si se dividieron África estuvo la Rusia zarista de aquel entonces cuál fue el papel de la Unión Soviética cuando le tocó un ser de Unión Soviética qué vínculos hay no recuerdo que Rusia haya estado en la conferencia y los africanos tienen un buen recuerdo de la Unión Soviética porque fue la entidad internacional que los ayudó que los ayudó en dinero que los ayudó en armas no olvidemos la llegada providencial de los cubanos en Angola en 1975 76 no sé cuánto Angola iba a caer en manos de los sudafricanos de la parte recordemos las palabras de Nelson Mandela que decía que sin la victoria de Cuito Carnevale que fue una victoria obtenida por la guerrilla angoleña el ejército de Angola y las fuerzas cubanas la parte no hubiera caído la parte cae cuando esas fuerzas ya se están acercando demasiado de Namibia entonces que ya era posesión de Sudáfrica y por eso Namibia recupera su independencia y en Sudáfrica termina la parte creo que es algo que se olvida y que bueno todo lo que fue el episodio de Lumumba todo lo que ha sido la ayuda para que la Unión Soviética ha dado ha brindado a África es algo que los africanos se acuerdan y que en este caso lo que sucede es que no se están dando cuenta los europeos que lo que les está abriendo Putin es un frente más en la guerra en una guerra que ya es mundial entonces con soldados de Wagner o con la presencia que sea ahora Europa y Estados Unidos se van a preocuparse de otra cosa Wagner o no Wagner this is a question this is a question claro pero Wagner o no Wagner esa es la cuestión exactamente pero el asunto es que ahora con esta con esta cuestión que mencionabas recién que ah los vamos a invadir ríndanse el domingo a las 12 o los invadimos llegó el domingo a las 12 de la noche no se movieron mandaron la victoria a Nullard eso ahí quiero que comentes profundice en eso la artesana del golpe del 2014 en Ucrania Euromaidán y estos africanos que tienen el sentido del protocolo no fue recibida por el presidente no fue recibida por no 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 y fue recibida por uno de los oficiales que es parte del gobierno que además había sido educado en Estados Unidos con lo cual le podía hablar en su mismo idioma Victoria Nulland que es así un poco como la cuando aparece Victoria Nulland en la película sabemos que va a haber muertos sabemos que termina mal es una película de terror y acá lo que se encontró es a un país que dice bueno mire no y si ustedes nos invaden pues nosotros vamos a contestar y Burkina Faso y Mali ya dijeron que una invasión por parte de cualquier tipo de potencia a Níger va a ser una declaración de guerra hacia ellos es decir una solidaridad interafricana que no tiene nada que ver con blanquitos de ninguna especie lo cual eso es muy importante no lo recibió el presidente no pudo ver al expresidente aquí quiero que profundices en este detalle en este detalle Victoria Nulland es una de las fichas pesadas de la geopolítica estadounidense entonces si pisa hace retumbar los suelos algo va a pasar está peligroso el asunto entonces ella está acostumbrada que llega y que se le cuadren todos y que le tiren alfombros rojas le recibió el ministro de defensa el secretario de defensa y cuatro coroneles o sea es como que perdón o sea con cuatro coroneles o sea ¿qué ves ahí? o sea la señal me parece muy potente a mí es una señal potente porque es parte del gobierno es la parte del gobierno pero no eran generales eran coroneles o sea digamos claro pasa que hay coroneles porque a los generales los tuvieron que echar porque estaban del otro lado supongo no pero no es que son como generalitos chiquitos o sea no es como mandarte a alguien que no es tan tan como para no darte tanta importancia le bajaron totalmente la importancia como decimos acá le bajaron el precio le bajaron el precio de todos modos ella es una vice canciller por lo tanto no podía ser recibida por el presidente no podía ser recibida tampoco por el canciller tenía que ser recibido por personas que estuvieron a su nivel y según la propia Nulan la conversación duró dos horas y fue pero amenazó todo el tiempo les dijo esto y es lo otro que aquí no acaba y acá el asunto es no hay que pestañear es como en época que pestañea primero pierde y como los gobernantes de Níger hoy se sienten apoyados por su pueblo que llenó un estadio de 30 mil personas el otro día es decir hay un acto político hay una movilización popular esa movilización popular también cuenta con apoyo sindical entonces y de la sociedad civil entonces realmente pero también esta sociedad es exigente dicen bueno está bien pero nosotros queremos de ustedes ser un país soberano saquen a los terroristas sin recuperar la unión nacional lo cual en África en esa África de tribus y de etnias divididas hay algo que se está dibujando que es muy interesante hubiera pasado esto si es que lo de Ucrania y Rusia no hubiera llegado al punto en el que se encuentran las cosas con un Zelensky que casi sale por la puerta trasera de la OTAN y que le dicen si sigue allá ¿tú crees que lo que pasa ahora en Níger hubiera sido posible? Posiblemente no hubiera pasado lo que le pasó a Tomás Sancara en 1987 le hubieran hecho un golpe de estado y le hubieran asesinado en Níger también hay bases norteamericanas hay una base de drones de todo lo que ellos llaman inteligencias de terreno y también hay una base militar hasta los norteamericanos aparte nulan los militares norteamericanos no quieren hacer mucho ruido al día de hoy en este momento en el que hablamos porque esperan que los franceses se vayan y entrar ellos antes de que lleguen los rusos es toda una cosa muy importante ¿llegarán los rusos? si se quiere yo creo que ya están yo creo que ya están el grupo Wagner ya está en Burkina Faso creo que bueno también en Guinea-Conakry el presidente es un presidente formado en Francia ¿qué significa que Wagner esté en Níger? ¿qué dimensión tiene una...? han salido medios peleados con Putin fue probablemente algunos dicen que fue una suerte de de escenificación nunca lo sabremos quien sabe en el estudio final ¿qué significan los Wagner en Níger? y no significan una fuerza militar de primer nivel internacional bien equipada bien entrenada bien pertrechada que va a servir los intereses de los países que no son contradictorios con los de Rusia no tienen mayores a ver los que hemos conocido un poco Wagner en este tiempo los entendemos de esta manera gente que ha reciclado su vida porque salieron de prisión que han hecho trincheras con los dientes o con las uñas y que han peleado con una cañita cruzando los dientes o sea son gente que han resultado con grandes objetivos militares con muy poco recurso ¿no? y en situaciones extremadamente difíciles y vienen de una experiencia de combate de ayer bueno en ese caso si yo fuera europeo u occidental miraría dos veces antes de meterme ahí porque me voy a encontrar con gente que en el fondo no tiene nada que perder y eso es muy complicado si Níger se independiza porque evidentemente cuando salió esto un caso muy interesante la ministra francesa la señora Colonna dijo que no reconocía el nuevo gobierno de Níger ¿cómo es eso? si a nuestras deudas externas tengamos dictaduras o democracias en América Latina nos decían que había continuidad del Estado y que teníamos que pagar las deudas tomadas en dictaduras ah acá sí hay continuidad del Estado no, allá no entonces se planteó un problema de legitimidad que los franceses hoy no son capaces de asumir a menos de hacer una agresión injerencista entonces si hacen la agresión injerencista eso se va a convertir en un gigantesco Afganistán y en Afganistán a los occidentales no les fue bien no les fue bien y como bien mencionaste el hecho de liberar terroristas o fomentar desórdenes en estos países que buscan su destino es una manera de corroerlos Macron cortó toda la ayuda humanitaria a Níger Níger cortó todas las exportaciones de uranio hacia Francia y de oro hacia Europa entonces de hecho decían muchos decían estos días en Francia todos tienen electricidad y en Níger nada más que el 20% y es con el uranio nigeriano que se hace la electricidad francesa que no estaría mal si se refinase en el lugar si se industrializara el país si los europeos entendiesen que el desarrollo de esos países es lo que va a frenar la inmigración claro yo creo que el problema no es que se lo lleven el problema que paguen lo que deben nada más hermano quieres energía te la vendo te la proceso que más quieres te la mando embacada que te la pinto de azul como quieras hermano dame trabajo nada más con mis recursos nada más lo que nosotros hemos peleado en América Latina siempre que industrializarnos porque cuando vamos a España y vemos el escorial con el oro de quién se hizo eso con el oro de ustedes en Argentina no había oro pero con el oro de Perú con la plata de Potosí Bolivia con Bolivia con Potosí es lo mismo nada más que trasladado al siglo XXI hablando entonces de América Latina y del Caribe la patria grande ¿cómo debe ver lo que está pasando en Níger y en África en términos generales? con mucho sentimiento y con un poquito de envidia porque nos están enseñando que nosotros necesitamos también entrar en esa crisis de modernidad donde nuestras independencias nominales en realidad nos conviertan en soberanos no es tan mal la inversión extranjera si nos aporta tecnología y si nos aporta mercados pero los productos se tienen que refinar se tienen que industrializar en nuestros países y respetando por supuesto las normas medioambientales porque si no lo único que nos va a quedar son agujeros y después durante un tiempo habrá una cierta prosperidad en clave para el sector minero y después no quedará nada salvo ríos envenenados creo que nosotros como latinoamericanos como patria grande le podemos aportar mucho a esos países porque la tecnología que nosotros tenemos es superior a la que ellos tienen la necesitan y nosotros no vamos a tener ese comportamiento colonial por lo tanto ¿por qué no trabajar con esos países en la explotación de sus recursos naturales para el beneficio de sus pueblos? ahí nosotros seríamos la inversión extranjera entre comillas porque no nos sentimos extranjeros de lo que pasa en Níger en Mali en Burkina Faso en Guina Colatri o en tantos otros países hace unos días se han reunido los mandatos hay seis horas ocho horas de vuelo entre Buenos Aires y Ciudad del Cabo y nosotros no tenemos contacto con Sudáfrica tenemos ahí enfrente yo hace unos días entrevisté a un historiador africano Dagu Komenan y le digo ¿cómo nos ven ustedes? saben de nosotros que aquí estamos y me dijo no conocemos al detalle la agenda política latinoamericana pero para ustedes para nosotros ustedes son los hermanos del otro lado del mar por supuesto es la federación correcta es eso y me decía pero sabemos y tenemos especial cariño por la más querida Cuba es bueno te voy a confesar que me emocionó mucho hay gente cubana en África claro ¿no? ahora hay que trabajar mucho en eso ¿no? y probablemente un espacio natural para ese ese tipo de nuevas coordinaciones sería el BRICS por supuesto que sería el BRICS que hay que que hay que agrandar que hay que extrapolar ¿está dando la talla? todavía estamos exigiéndole demasiado al bebé que no gatea que vaya a la universidad es cierto es cierto es típica porque todos queremos ya bueno esto dame el otro que yo quiero y entonces yo me imagino que el BRICS quizás porque tenemos en el lomo tantas derrotas que quisiéramos que alguna vez alguna salga bien y tenemos esa esa ansiedad justificada Tomás Sancara tiene una frase muy linda tiene muchas frases muy importantes Tomás Sancara pero un concepto muy lindo de él es osemos luchar sepamos vencer entonces nosotros creo que tenemos que saber vencer y que en el intercambio económico cultural humano entre los países africanos y nuestros países y nuestra patria grande tenemos todo para ganar de ambos lados del océano por supuesto y que las élites corruptas africanas vendidas a occidente al fin y al cabo no son tan diferentes de las élites corruptas que nosotros hemos sufrido y que también están vendidas a occidente me voy a poner medio francés y voy a recordar a los estudiantes del 68 que decían seamos realistas pidamos lo imposible bueno pero nuestros libertadores si no hubieran pensado en lo imposible seríamos ciudadanos españoles de segunda Dios no lo quiere pero también nosotros tenemos que llevar adelante ese sueño y África nos está mostrando que gente de una pobreza absoluta con un 20% de alfabetización en el mejor de los casos está llevando una lucha muy importante por su dignidad entonces si ellos pueden como no podemos nosotros y ayudarnos ¿cuánto era el producto de China cuando triunfó Mao el 1% el 2% y hoy ¿cuánto es? el 20 el 22 ¿cuál era el producto de la India? también y hoy es enorme ¿cuánto es el producto bruto de esos países africanos con todas las riquezas imaginables que tienen? en estos días se va a reunir el BRICS y hay en la cola ya entre hay quienes dicen entre 30 y 40 postulantes que están tocando la puerta pero o entro o entro Dios quiera que Argentina sea uno de los primeros Dios quiera ojalá recursos petroleros ¿qué debemos esperar de esto que viene? debemos esperar un mundo nuevo en el que nosotros seamos protagonistas junto con todos los demás protagonistas ¿y en la práctica? porque eso es como que no me imagino no me imagino a China o a Rusia fomentando golpes de Estado en América Latina nunca nuestros ejércitos han peleado contra los chinos o contra los rusos ni los rusos ni los chinos contra nosotros me parece que hay que establecer desde el principio una relación directa de igual a igual con la firme voluntad de hacer avanzar las cosas si la industria china va a requerir de un montón de materias primas que hoy está sacando también de Rusia y lo que nosotros necesitamos es industrializar nuestros países para terminar con la pobreza y ser soberanos y cuando hay un problema en nuestro continente es juntarnos entre los vecinos entre la vecindad del Chavo para resolverlo y no buenos oficios llamados el sistema de Naciones Unidas debe cambiar debe haber un representante por América del Sur debe haber un representante por África una de las cosas que están pidiendo también los africanos ahora debe haber otro representante en la India tiene que estar presente entonces la reconfiguración del panorama internacional también marca que el mundo de la posguerra ha terminado sin duda pero también terminó el mundo de la era possoviética y los Estados Unidos y Europa podrán seguir teniendo influencia y en tanto en cuanto abran el juego porque si dicen noto de dólares bueno negociamos en Juans le ponemos sanciones a tal país bueno no les mandaremos uranio pensemos que Cuba hace 60 años que padece un bloqueo no se dieron cuenta todavía que los bloqueos económicos no funcionan al contrario refuerzan la voluntad de los pueblos persistir curten el alma Briggs es todo un tema es persistir frente a la adversidad Briggs es todo un tema y hay un hermano ausente en la cena pascual México el presidente Andrés Manuel ha dicho saludo a quien nos lo intenten nosotros no por ahora ¿qué ves ahí? el problema de siempre de México tan lejos de Dios tan cerca de Estados Unidos como dijo Porfirio Díaz López Obrador tiene que jugar entre su vecino del norte también tiene que jugar con nosotros el destino de México está con nosotros eso es absolutamente inevitable pero tiene que manejarse muy bien y con mucha cautela habida cuenta que todos los hermanos es el que está más cerca de la puerta entonces cada vez que salga la puerta entra el frío creo que a medida que nosotros vayamos construyendo instituciones más sólidas instituciones de integración regional más sólidas vamos a hacer naturalmente el destino mexicano porque los necesitamos en la mesa todo es todo tiene que ser como las familias napolitanas todos discutimos todos gritamos todos nos enojamos pero nadie se levanta de la mesa entonces tenemos que tener firme voluntad de estar ahí y de darnos cuenta de que no estamos solos cuando yo empecé a estudiar este asunto de África me sorprendía de las similitudes que hay con nosotros de las mismas excusas para la colonización de hecho pensándolo bien somos un continente partido por bueno por una cosa de sus tratos terrestres porque alguna vez fuimos parte de una misma placa y hoy somos parte de una misma placa tectónica que lo que quiere son países soberanos son pueblos que definan su destino nosotros no somos quien para decirle a los africanos que es lo que tienen que hacer pero si le podemos aportar la modesta medida de nuestros medios todo lo que todo lo que podamos y ellos culturas milenarias bueno como también existen en Perú pero también ser parte de esa familia ampliada que es la que se está construyendo bajo nuestros ojos creo que es lo que creo nos alegra saber que estamos en el camino correcto cuando seamos más viejitos nos vamos a dar cuenta que este ha sido un momento histórico importantísimo en el cual hay un diálogo entre los pueblos y las cuestiones geopolíticas se van encauzando en Argentina decimos que los melones se arreglen y se acomodan cuando uno arranca la carreta pero tenemos que osar luchar y saber vencer como decía si acá también en Perú hay una expresión que la carga se acomoda a la mula en pleno viaje ahí está exactamente es que compartimos el mismo saber ese es el punto y tengamos cuidado de nuestras élites y si nuestras élites no nos sirven pues inventemos otras inventemos otras Erick Calcaño argentino un latinoamericano un hombre de mirada y de voz autorizada para hablar de lo que pasa en la geopolítica mundial pero sobre todo un gran conversador yo con Erick podría pasar es que mi actividad fundamental es de parlamentario entonces yo no paro de hablar hermano querido muchas gracias por habernos acompañado la tarde de hoy aquí en Prensa Alternativa espero que nos acompañes en otro momento para seguir analizando cuando usted diga acá siempre al pie del cañón como se dice al pie del cañón muchas gracias también a ustedes mis queridos amigos suscriptores aquellos que nos ven desde los lugares más insospechados del globo terráqueo nos escriben a veces no sé pues de una isla en el pacífico que nos dice hoy ¿quién está acá? no sé un boliviano que vio un programa allá ¿no? no sé tanta gente y de ellos me despido con esta expresión en el quechua milenario en el quechua de los incas Tupananchi Scama cuya traducción al español es hasta que nos volvamos a encontrar a encontrar